La cucaña La tradicional cucaña vuelve desde hoy hasta el viernes al Guadalquivir, dentro de las actividades que, con motivo de la vela de Santiago y Santa Ana, se celebran en el sevillano barrio de Triana a finales de julio. La cucaña reúne en torno al río a numerosos curiosos y participantes que compiten por deslizarse por un palo de madera untado de grasa para recoger un banderín colocado en su extremo, lo que provoca numerosos intentos fallidos que terminan con un chapuzón en el Guadalquivir. La vela de Santiago y Santa Ana, que cada año se organiza en el barrio sevillano de Triana, es tan característica como la cucaña que se celebra en ella y se ha convertido en el complemento perfecto para muchos jóvenes y no tan jóvenes para así soportar de mejor modo las elevadas temperaturas del verano de Sevilla.